Atención, aumenta la cifra de quemados con pólvora en estos dos primeros días de diciembre. Los más afectados, como siempre, son los menores de edad. Senadores recordaron que los padres que permitan a los niños manipular pólvora podrían perder la patria potestad. Llegó diciembre y en vez de ser un mes de unión y alegría para muchas familias es de tristeza y desolación por los niños quemados con pólvora. ¡Y ese es el volcán! Según el Instituto Nacional de Salud, en lo corrido de diciembre se han registrado 190 lesionados, de los cuales 78 son niños y niñas que han manipulado pitos, voladores, totes y globos, entre otros. El llamado es a que restrinjan los horarios, a que activen sus comités de gestión de riesgo para que mitiguen el impacto de esta actividad y en lo posible la prohíban. Senadores insistieron a los padres que deben proteger a los niños y a las autoridades que se intensifiquen los operativos para prohibir la pólvora. Tenemos que generar conciencia, porque la quema de pólvora, pues hombre, afecta la mayoría de veces a los menores de edad, a niños que no tienen el conocimiento y que obviamente les llama la atención el juego de luces y demás. No hay ninguna pólvora inofensiva, eso es mentira. Aunque en los hospitales y centros de salud a nivel nacional se activaron planes de contingencia y se declaró la alerta amarilla, senadores manifiestan que no es necesario porque los colombianos deben festejar sin pirotecnia. Tengamos conciencia para divertirnos y estar bien, para ser felices. No necesitamos la pólvora, no más tristeza para nuestra niñez. Es el tiempo de se llevar con alegría, de atenderlos, de cuidarlos y protegerlos en ese tiempo de unidad de familia en diciembre. Los padres o adultos que dejen manipular pólvora a menores de edad podrán ser sancionados con cinco salarios mínimos legales mensuales, es decir, 4.140.000 pesos, y en algunos casos podrán perder la patria potestad.